¡Hoy vamos a jugar! Simulador de destrucción en Roblox ¡Sí! ¡Me encanta destruir cosas! ¡Ja, ja, ja, ja! Comenzaremos con un arma y una granada súper débiles con los que tendremos que destruir muchas cosas y conforme vayamos destruyendo más y más desbloquearemos mejores armas hasta un arma de agujero negro ¡Ja! ¡Yo ya quiero empezar a destruir! ¡Vamos por el nivel 1! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero yo voy a destruir mucho más que todos vosotros! ¡No! ¡Yo voy a destruir mucho más! Voy a comenzar destruyendo este auto de color azul ¡Aquí! ¡Mira esto! ¡Y subo al nivel 2! Puedo lanzar granadas y la coloco ahí ¡Eh! ¡No me destruyas mi auto! ¡Ese es el mío! ¡Tú meto el rojo! ¡No, no, no! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Te he dicho! ¡Oh, maldición! Pues ahora voy a destruir el tuyo que es el rojo ¡Toma! ¡No, maldito! ¡Es mío! Y conforme estaréis viendo ahora se me acaba de llenar el almacenamiento en el cual tendremos que recolectar piezas y estas piezas luego las podremos vender justo por aquí ¡Ahí está! ¡Vendidas! ¡Ahora tengo 50 monedas! Y conforme vaya pasando el tiempo tendremos que ir aumentando nuestra mochila para poder ir almacenando más objetos muchas más piezas y ganar mucho más dinero ¡Ay! ¡Pero esta pistola es muy lenta! ¡Le cuesta mucho disparar! ¡Oye Mike! ¡Detente! Ya sé que esta pistola es muy lenta por eso vamos a tener que evolucionar ¡Wow! ¡Wow! ¡Mochila llena! ¡Vendemos! ¡Ya tengo 100 dólares! ¿Y si entramos aquí dentro de la tienda? ¡Justo por aquí! ¡Eso es! Vamos a ver si podemos conseguir mejores armas Este es el arma que tengo ahora mismo ¡Y la siguiente arma! ¡Wow! Cuesta 40 monedas y la siguiente 150 voy a comprar esta de 40 monedas ¡Equipado! Bien, podremos tener nuevas bombas como esta que vale 30 monedas me alcanza e incluso mejores mochilas como esta que vale 30 monedas de hecho me alcanza ¡Ahora tengo mejor equipamiento que todos vosotros! ¡Ah, sí! Pues yo me estoy equipando también buenas cosas Ahora tengo 75 de almacenamiento ¡Eh, Deep! ¿Cómo estás haciendo eso de saltar? ¡Ja! ¿Te gusta? ¡Se ve genial! ¡No te voy a decir cómo! ¡Hola, hola, hola! ¡Eres un rata! ¡Dímelo! ¡Oye! ¡Maldición! Voy a destruir mucho más que todos vosotros y voy a subir más de nivel y voy a destruir algo mucho más grande ¡Ya lo veréis! Voy a colocar esta bomba justo por aquí ¡Ahí está! ¡Tres, dos, uno! ¡La probamos! ¡Wow! ¡Y me da bastantes piezas! Voy a colocar otro aquí en el auto rojo de Deep ¡Eh, maldito ese mío! ¡Y subo al nivel 5! ¿Tú qué nivel eres, Deep? ¡Ay, yo soy nivel 4 por ahora! ¡Pero ya sabé! ¡Pero me falta muy poquito para el nivel 5! También podemos destruir este lado de aquí ¡Eso es! ¡Observar, observar! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ahí está! ¡Tres, dos, uno! ¡BOOM! Ahora vendemos todo ¡150 monedas! Antes ganaba 50 y ahora gano 150 cada vez que lleno la mochila ¡Ay, chicos! ¡Vamos a ser millonarios! ¡Has explotado todo! ¡Pam! ¡Exacto, exacto! Pero creo que sí subimos de nivel ¡Wow! ¡Podemos ir al otro lado! ¡Oye, Deep, ¿tú ya te habías ido al otro lado? ¡Ay, ya se dieron cuenta! ¡Maldición! ¡Ese, sí! ¡Vamos, chicos! ¡Podemos ir justo enfrente! ¿Qué requiere de nivel 5 para poder entrar? ¿Eso significa, Deep, que ya tienes el nivel 5? ¡No puede ser! Voy a colocar aquí esta bomba y entonces voy a destruir todo esto ¡BOOM! ¡Gano 27 piezas! ¡Maldito! ¡Acá estoy rompiendo yo! ¡Fuera! ¡No, no, no! ¡Aquí estoy rompiendo yo ahora! ¡Nivel 6! De hecho, ¿sabes qué? Voy a destruir este camión de aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡BOOM! También lo destruyo con esto ¡Explosión! ¡BOOM! ¡Gano dinero! Y ahora puedo desbloquear mejores cosas ¿Qué pone aquí? ¡Hay una caja de Lucky Blocks! ¿Qué ocurrirá? ¡Oh! ¡Por 2 de monedas! ¡Dios, Dios, Dios! Tengo que aprovechar esto Entonces voy a desbloquear el siguiente arma que cuesta 150 ¡Eso es! La siguiente explosión De hecho... ¡Uh! No, no me alcanza para esto Pero ahora tengo que aprovechar que gano el doble de monedas ¡Ahí voy, ahí voy! Ahora tengo mejores armas para destruir ¡BOOM! ¡Eso es! Gano más cosas Voy a subir aquí ¡Ah, no puedo subir! Pero no pasa absolutamente nada ¡Ahí está! ¡Disparo justo ahí! ¡Vendo! ¡Ahora gano el doble de monedas! ¡Ahí está! ¡Ey! ¿Cómo conseguiste el doble de monedas? ¡Ah, no te lo voy a decir! Como tú no me has dicho para obtener el salto ¡Ay, tú ahí me quedan 7 minutos del doble de monedas! ¡Ay! Yo quiero saber cómo consiguen el doble de monedas ¡Ah, bueno! Venga, vaos Lo voy a decir porque no soy mala onda Se consiguen los Lucky Blocks que están al lado de la tienda ¡Ahí está! ¡Vendo! ¡Ya tengo casi mil monedas! ¡Ja! ¡Gracias Agusta por decírmelo! ¡Ahora voy a tener el doble de monedas! ¡Oh, no, no! Bueno, da igual porque te voy a superar ¡Jejeje! ¡Ahí está! Coloco esto ¡Bum! ¡Vendo de nuevo! Y voy a seguir subiendo de nivel ¡Yo voy a llegar al nivel 8! ¿Tú qué nivel tienes, D? ¡Ah! Yo soy nivel 6 todavía, maldito ¿Y tú, Mía? ¿Qué nivel eres? ¡Ay! Yo soy nivel 6 ¿Y tú, Mike? ¡Ay! ¡Yo soy nivel 7! ¡Yo he llegado al nivel 8! ¡Ja, ja, ja! ¡Vendo de nuevo! ¡Eso es! Tengo que aprovechar muchísimo esto Voy a destruir esa grúa de ahí ¡Ahí está! ¡Bum! Y mira la cantidad de cosas que podremos destruir ¡Podemos destruir hasta un Nintendo Switch! ¡No! ¡Yo no quiero destruir el Nintendo Switch! ¡Eso es para jugar! Eh, bueno eso sí es cierto el Nintendo Switch es para jugar pero hay que destruirlo para ganar dinero ¿Comprendes, Mike? Bueno, si es necesario tienes que hacerlo ¡Explota la agüita! ¡Pum! Ah, todavía no puedo tengo que llegar hasta el Nintendo Switch que a ver qué nivel es el Nintendo Switch ¡Wow, wow, wow! Aquí necesito rango 2 por lo menos ¿Pero cómo que es esto de los rangos? ¿Y rango 4? ¡Rango 5! ¡No se puede entrar ahí dentro! Necesitamos tener mejores rangos Pero creo que por el otro lado podremos destruir edificios y más cosas Mirar ahí se pueden destruir casas enormes aunque esa casa está bastante destruida A ver qué nivel necesitamos nivel 15 y nivel 10 Voy a llegar al nivel 10 antes que vosotros ¡Eh, no! ¿Pero cómo lo estás haciendo? ¡Ja, ja, ja! Porque el por 2 de monedas ayuda bastante ¡Ya tengo 2.000 monedas! Y nivel 9 Vamos a vender ¡Oh, no! ¡Lucky Block! Esta vez de color azul Y me da por 2 ¡Oh, por 2 de estos! Esto es muy bien Muy bien y me da extra de dinero A la hora voy a poder desbloquear este arma de aquí ¡1.500 dólares! He comprado algo de 1.500 dólares Compro esto y voy a comprar una mochila mucho mejor Voy a comprar esta que cuesta 1.200 Y tiene 1.000 de espacio Ahí está Salgo de la tienda Vale, Dib Definitivamente estáis acabados ¡Mira el arma que tengo ahora, Dib! ¡Eh! ¿Cómo tenés esa arma? Yo solo tengo la de 150 ¿Eh? Mike, creo que también tiene el mismo arma que yo ¿Qué? ¿Qué nivel eres? ¡Ey! ¿Qué pedo? ¿Soy nivel 10 y tú? Yo soy nivel 9 ¿Qué? ¿Ya llegaste al nivel 10? ¿Eso significa que ya puedes pasar al otro lado? Eh, pero yo tengo una mejor mochila que tú No la has mejorado Son unos novatos todos ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Destruyo, destruyo, destruyo Todavía no se puede destruir Maldición ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Yo destruyo primero! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No, malditos! ¡Eso es el mío! Ah, bueno, sí Quédatelos tú Porque yo y Mike nos vamos al siguiente nivel ¿Dónde se requiere el nivel 10? ¡Vamos, Mike! ¡Ah, solo nivel de pros! ¡Eso es! ¡Vamos a la granja! ¿Tú qué nivel tienes, mía? ¡Ay, yo soy nivel 9! ¡Pero ya casi los alcanzo! Bien, nada podrás llegar Ahí está ¡Ahora gano 4.000 dólares cada vez que vendo! Y podemos mejorar el rango Para mejorar el rango necesitamos ¡Nivel 55! Vale, es una completa locura No sé si vamos a llegar ¡Eh, nivel 55! ¡Pero eso es demasiado agüita! Voy a destruir todos estos cultivos Yo creo que se puede llegar Ahí está, nivel 12 ¡Me voy a superar, Mike! ¡Ah, no! ¡Yo soy nivel 12 yo! Pues voy a tratar de llegar al 13 ¡Rápido, rápido! ¡Qué, aquí hay un noob! ¡Seguro es el primo de noobie! ¡Uy, puedo conseguir esto! ¡Que me da Dios! Vale, esto es increíble Esto es increíble Con esto voy a ganar el doble de piezas Es una completa locura Hay que destruir todo ese granero Toda esa granja Eso es ¡Aléjate, Mike, de mi construcción! ¡Esto va a ser para mí! ¡No, no, no! ¡Compartenos! ¡Es envidioso! ¡No, el envidioso eres tú! Ahí está, subo de nivel Vendo Y de hecho voy a mejorar Ya tengo 12.000 dólares Ahí está Voy a conseguirlo Primero una mochila mucho mejor Esta que vale ¡Wow! 6.500 Voy a conseguir un mejor arma ¡Oh, para este no me alcanza! Voy a comprar este de aquí Y una mejor bomba ¡Oh, vale 3.000 dólares! ¡No me alcanza! Pero no pasa nada Porque lo desbloquearé Ya veréis Voy a aprovechar que todavía Tengo por 2 de monedas ¿Qué, Dib? ¿Ya puedes pasar al nivel 10? Obvio que puedo Si yo mejoro muy rápido Pues me da exactamente lo mismo Ok, ya están todos aquí Ya están todos aquí Mike, tenemos que darnos prisa ¡E irnos! ¡Vamos, vamos! ¡Caís a nivel 20! ¡Ah, que se me cae en la cabeza! ¡Bum, bum, 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 bum! Vale, necesito mejores armas Es necesario Ahí está ¡Bum! Nivel 14 Perfecto Que tengo una mochila muy grande 2.500 de espacio ¿Qué? ¿2.500 de espacio? Es una completa locura Tengo 12.000 dólares Vale, muy bien Pues ahora voy a mejorar Mejoro justo por aquí Eso es Voy a mejorar Ah, 15 Ah, esta de abeja cuesta más Bueno, no pasa nada Voy a mejorar a este Y voy a mejorar a esta bomba A esta explosión Perfecto Y ahora tengo una explosión química A ver si llego al nivel 15 Voy a llegar al nivel 15 Antes que tú, Mike ¿Qué nivel eres? Yo soy nivel 14, ¿no? Tengo que ganar También soy nivel 14 Pero voy a llegar antes que tú Eso es Venga, 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 venga Destruye, destruye Ya, ya no tengo el por 2 de dinero Maldición Y esta destruye todo esto Y ahora una vez cae Podemos colocar una bomba Justo aquí dentro Eso es Esperamos a que explote De mientras vamos disparando Al tractor Muy bien, nivel 15 Paso justo enfrente Me voy al castillo Y a la casa ¿Qué? No seas tramposo Compraste Robux seguramente No, 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 no Lo he abierto en los Lucky Blocks Que están justo ahí Dentro de poco Voy a poder abrir otro Lucky Block Ay, no vayan tan rápido ¿Qué nivel eres tú, mía? Soy nivel 12 ¿Y tú, Deep? Yo también soy nivel 12 Ah, sois unos noobs Unos completos noobs De hecho Ah, necesito el por 2 de monedas Porque si no voy a ir muy lento A ver, habrá por 2 de monedas Dentro de los pases Mirar, por 2 de monedas Esto es una locura Que la gente no se dé cuenta Que estoy haciendo esto Ay, teóricamente Ahora mismo tengo el por 2 de monedas No puedo comprar el siguiente arma Pero no pasa absolutamente nada Me voy a ir a las casas Y voy a destruir todo Eh, Mike Ya has pasado al otro lado Pero ¿Cómo conseguís eso De saltar tan alto? Yo también quiero No te voy a decir el secreto, güey Porque tú no me dices el secreto Eh, pues yo te lo he dicho Te he dicho que con los lucky blocks Estoy consiguiendo el por 2 de monedas Eres tú el que no me quiere decir nada Voy a destruir todas las paredes Para que esto se caiga A ver qué ocurre Vamos allá Ay, bueno, está bien Te voy a decir En el lucky block Consigues el super salto Ah, pues entonces casi que prefiero El por 2 de monedas Que el super salto No te lo voy a negar Nivel 16 Wow, acabo de destruir La torre del castillo Voy a colocar aquí una bomba Eso es Justo por ahí Ven Ahora explota Vamos Conseguimos más Diezas Vamos, venga, 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 venga Y ahora vendemos 10.000 dólares Voy a comprar el siguiente arma La de la abeja Y la siguiente bomba ¿Cuánto costará? 6.500 No es muy caro el C4 Pero luego hay bombas increíbles Y también, Dios, mirar esto Hay armas espectaculares ¿Qué? Definitivamente Hay hasta un arma Que crea un agujero negro Vale, esto va a ser una completa locura Pero ahora voy a utilizar este Que lanza abejas En nada, cuando vaya a vender Voy a ir a recoger el siguiente lucky block Ahí está Voy a disparar Perfecto Wow, mirad cuánto gano ahora Una locura Voy a destruir yo este edificio, Maika Déjate No, güey, es mío Vente para allá Sí, lo voy a destruir yo Toma Bum, 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 bum Ahí está Abejitas Coloco la explosión química Eso es Bum Vendo Y ahora voy a conseguir el lucky block Ocurrirá cuando lo abra Ahí está Abro el lucky block Y en el lucky block hay ¡45.000 de oro! ¿Qué? ¡Qué suerte! ¡45.000! ¡Es muchísimo! ¡Es una completa locura! De hecho, ¿sabéis qué? Ahora tengo 56.000 Y voy a comprar este de 7.500 de almacenamiento Este siguiente arma ¡Dios! Este de tiburón Cuesta 65.000 Voy a comprar esta bomba de aquí de 12.000 ¿Será que podré comprar algunas monedas? ¿100 robux? ¿Me dio un millón de monedas? ¿Qué? ¿En serio puedo comprar esto? Vale, vale, vale Con esto no puedo perder Voy a comprar medio millón de monedas Y voy a comprar un arma mucho mejor Este arma de aquí, por ejemplo Esto es una completa locura Y ya que estoy Voy a comprar una buena mochila Esta mochila de aquí está bastante bien Vale, chicos No os vais a creer lo que me ha tocado en el otro lucky block En el azul Sí tengo que decir que me ha tocado en el lucky block Porque si no... Habrán que utilizar dos robux ¿Qué te tocó, güey? ¡Me ha tocado una pistola por valor de 400.000 dólares! ¿Qué? ¡Eso es imposible! ¡Sí, sí! ¡Es una pistola secreta! ¡Una bomba que voy a explotar justo ahora! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja, ja! Y una mochila con capacidad de 15.000 ¿Qué? ¿Una mochila con tanta capacidad? ¡Ay! ¡Eso es imposible! ¡Ay, no! Pues seguro estoy haciendo trampa como siempre No estoy haciendo trampa ¿Qué estás diciendo? No, no, no Imposible, imposible No les voy a decir que me he comprado medio millón de monedas No se lo digáis, chicos Que estoy haciendo trampas, por favor ¡Ey, Agüita! ¡Dejá hablar muteado! ¡Eh, sí! Estaba diciendo que obviamente os voy a ganar Mira, acabo de ganar 60.000 dólares ¡Qué locura! ¿Qué nivel eres ya, Mike? ¡Ay, ya casi soy nivel 17! ¿Y tú? ¡18! ¿Qué? ¿Y qué nivel necesitamos para el siguiente o para el barco necesitamos nivel 20? Ahí está ¡Os ya se están regenerando las casas! Que sepáis, chicos, que voy a destruir mucho más que vosotros ¡¿Qué?! ¡No! ¡Yo voy a destruir muchísimo más! ¡Ya tengo la pistola de abejas! ¡Ah, pero mi pistola es mucho mejor! ¡La de abeja ya no es tan fuerte! ¡Yo tengo una muy cara! Que hace doble disparo Observa esto ¡Oh, oh, oh! Coloco una bomba también justo aquí ¿Ve? ¡Eso es! Y voy a ir destruyendo estas paredes mientras esa se va destruyendo Así voy ganando muchas más monedas ¡Oh, no, no, no! El estúpido nube ese de ahí El primo de nubi Está destruyendo la casa ¡La tengo que destruir yo! ¡Oh, vete, vete, vete de aquí! ¡Vete de aquí, estúpido nubi! Ahí está Ahora voy a destruir el techo de la casa ¡Oh, que se me cae encima! Vale, no, tengo que salir de aquí ¡Ja, muere! ¡Se te va a caer el techo encima, estúpido! No, 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 no se me va a caer Ya tengo 159 mil dólares Dios, qué locura ¿O sea que podré comprar alguna bomba mejor? A ver, bombas La siguiente vale 30 mil 50 mil 75 mil 120 mil Vale, ya está Voy a comprar esta de aquí Que da oro ¡Vamos, vamos, vamos! Y ya voy a llegar enseguida al nivel 20 Vamos a probar esta bomba de aquí ¿Ve? Que es un cofre ¡Wow, explota una completa locura! ¡Una barbaridad! ¡Dios mío! Vale, voy a colocar otro por aquí Eso es Voy a ir disparando ahí ¡Vamos! Voy destruyendo este también Voy destruyendo ese de ahí ¡Wow! Y de mientras sigo colocando bombas justo aquí ¡Oh, no! ¡Se ha vuelto a reiniciar! ¡Maldición! Voy a llegar antes que tú al siguiente nivel, Mike ¡Ay, sí, pues claro! ¡Eres bien tramposo! Seguro gastaste Robux ¡No gasté nada! ¡Que sí, que seguro gastaste Robux tramposo! Y tú gastaste Robux el otro día, Deep ¿Qué? ¿Qué otro día? Yo no me acuerdo de ningún otro día Sí, tú también gastas Robux Seguro que para conseguir ese super salto Has gastado Robux ¡No, eso me tocó en el Lucky Block, tonto! ¡Sí te puede tocar! Sí, pero menos mal que a mí me ha tocado algo muchísimo mejor ¡Ja, ja! A mí me ha tocado unirme mucho más chetada que la vuestra Ahí está Vendo esto Voy a necesitar una mochila mejor Pero primero voy a destruir esto de aquí ¡Oh, ya está! Voy a abrir este Lucky Block Y en breve voy a poder abrir el otro Por dos de monedas de nuevo No me lo puedo creer Vale, con esto voy a ganar un montón de monedas Estoy ganando 60.000 Será aproximadamente el doble Que son 120.000 Ahí está Coloco una bomba justo aquí ¡Vamos! ¡Bum! ¡Nivel 20! Oye, Deep Tengo un regalo para ti ¡Oh, qué! ¡A ver, dame, dame! ¡Mira, tengo un cofre con oro! ¡Sí! ¡Dame, dame el oro! ¡No, no, 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 no! ¡Agárralo! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué caño? Explota Realmente es una bomba ¡Maldito estúpido! Ahora me debes un cofre con oro ¡No te debo nada! ¿Qué dices? Sí, porque el que me templó todo estaba defectuoso ¡Consíguetelo tú! Era una broma Yo no te voy a dar nada Ahora me debes un cofre con 10.000 dólares ¿Qué? ¿De dónde has sacado eso? ¿Y oro? Sí, chicos Pónganle en los comentarios Que Agüita me debe 10.000 dólares Ahora gano 120.000 dólares Dios mío ¡Que no! ¡Que no te voy a dar nada! Pónganle en los comentarios Que Agüita no debe nada a ti Pónganle en los comentarios Que Agüita es estúpido ¡No! Pónganle en los comentarios Que Dib es estúpido ¡No! Pónganle en los comentarios Que Mike es estúpido Creo que eso no funciona así, Mike Sí, definitivamente Mike Eres estúpido Y ahora he pasado al otro lado ¡Más bien al siguiente nivel! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora tengo que destruir un barco entero Y lo tengo solo para mi Dios La destrucción que ha provocado mi dinamita Así que con 3 dinamitas Puedo destruir el barco completo Corre sal de aquí que se va a destruir ¡Wow! ¡Dios mío! Nivel 21 Dios Ahí está Vendo Regreso ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego podremos hasta destruir Una estación espacial ¡Oh! Esa estación espacial va a ser increíble ¡Me encantan las estaciones espaciales! Obviamente porque eres una mongas Ahí está Colocamos esto Dios, esto la explosión que va a provocar ¡Bum! Vale, las bombas son increíbles Voy a colocar una bomba De hecho aquí dentro A ver cómo estalla Va a ser súper satisfactorio Ya lo veréis ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y ¡Bum! Deja tu like si a ti también te resulta satisfactorio Estas explosiones ¡Oh, sí! Yo ya dejé mi like Y espero que todo está bien Sí, sí, sí Porque estas explosiones son increíbles Ya casi tengo medio millón de dinero Por lo que voy a ir a la tienda Y voy a comprar Oh, la de 650.000 es muy cara Hay una de un millón Dios, hay algunas que son súper caras Esta vale 50 millones Y este ¡Bum! ¡Cien millones! Vale, pero puedo comprar una mejor Como por ejemplo Podría comprar esta caja fuerte No, voy a comprar esta de aquí Con 50.000 de espacio Me gustaría comprar una bomba mejor Como esta bomba de aquí de medio millón Pero no me alcanza Pero ya veréis, chicos Lo voy a conseguir Es imposible que no lo consiga Ahí está, vamos Venga, venga Cuando llegue al nivel 25 Desbloquearé el siguiente Luego tendremos hasta una pirámide del desierto Una locura ¡Bum, bum, bum! Ahora tengo muchísimo espacio ¡Wow! ¡Wow! A ver si se regenera ya esto Ya ha destruido demasiado Voy a colocar una bomba justo por aquí Voy a ir destruyendo eso No pensaba que se pudiese destruir nivel 22 Menuda locura Vale, voy a colocar uno por aquí ¿Y tú qué nivel eres, mía? ¡Ay! Estoy muy atrás Soy hasta una nivel 17 ¿Y tú, Mike? ¡Ay, yo casi soy nivel 20! ¡Voy por ti! No me vas a alcanzar Da igual lo que hagas Yo tengo nivel 22 A ver si llego al 25 ¿Y tú, Deep? ¿Qué nivel eres? ¡Ay! Yo soy nivel 18 Ya van a verlo Voy a alcanzar súper rápido Yo os acabo de destruir Estas cajas súper rápido ¡Qué locura! Y tengo 25.000 de espacio ya Voy a colocar una bomba justo ahí dentro Va a ser una completa locura Cuando caiga Y va a ser ultra satisfactorio Esperad un momento a que ocurra 3, 2, 1 ¡Bum! Mira cómo ha caído ¡Jujú! Y ahora destruye ahí ¡Bum, bum, 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 bum! Voy a colocar otro por aquí Eso es Destruye ahí la parte de arriba ¡Perfecto! ¡Nivel 23! Voy a colocar aquí debajo del barco ¡Adiós, Titanic! Aunque creo que el Titanic No tenía esta forma ¡Wow! Vale, definitivamente Ese barco se ha hundido ¡Eh, no! ¡Pero ha llegado otro tipo! Me quiere quitar mi barco ¡Qué pedo, Agüita! ¿Cómo estás? ¡Comparte! ¡No, no, no! No voy a compartir mi barco contigo ¡Inútil! ¡Este barco es mío! Voy a vender 200.000 dólares que saco en un momento Vengábamos 20 segundos En 20 segundos Ahora voy a desbloquear este Lucky Block primero Y luego en 10 segundos Voy a poder desbloquear el otro Ahí estás ¿Cómo que más 5 niveles? ¡Ahora soy nivel 28 de golpe! ¿Qué? Ahora estoy mucho más lejos de ti ¡No! Y aquí gano por 2 de ladrillo ¡No, no, Agüita! ¡No te creo que hayas llegado a tanto nivel! Seguramente estás haciendo alguna clase de trampa No, los Lucky Blocks son una locura Vamos, Mike Te veo en el siguiente nivel Porque ya soy nivel 28 ¡Ay, no puedes ser, maldito tramposo! ¡No es trampa! ¡Me he tocado en el Lucky Block! ¡Esto sí es de verdad! Bueno, lo del arma también es de verdad Voy a colocar esta bomba justo aquí 3, 2, 1 ¡Adiós! Quiero destruirte De hecho, esto también de aquí abajo Va a ser una locura Mirar, 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 mirar ¡Qué satisfacción! ¡Bum! Ey, ¿y esto por qué está flotando? ¿Este palito sostiene todo eso? Pues sabéis qué ¡Bum! Ahí está ¡Cae todo, cae todo! ¡Ay, que me cae la cabeza! Coloco esto por aquí Voy a destruir el cohete también ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Dios mío! Está completamente destruido el cohete ¿Te falta un poco? Ahí está ¡Destrucción total! Vale, cohete completamente destruido Ya no puede ir nadie al espacio Pero espera un momento Hay planetas también Voy a destruir planetas ¡Ay, yo también quiero destruir planetas! Ya van a ver Yo también voy a destruir el planeta Tierra Mira, yo voy a destruir este planeta ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Soy el destructor de planetas ahora! De hecho, voy a destruir Saturno ¡Bum, bum, destruye Saturno! Que de hecho, Saturno es uno de los planetas Más grandes del sistema solar No sé si lo sabía Justo después de Júpiter Ahí está Mike no lo sabe porque no terminó la escuela ¡Ay, sí terminé la escuela, pero no fui, tonto! Pues es como si no hubiera sido Ahora voy a comprar esta bomba de aquí De medio millón de dólares A ver cómo funciona Parece una especie de bomba espacial Seguro va a ser una completa locura Ya quiero probarlo con los planetas y los cohetes De hecho, ¿sabéis para qué lo voy a utilizar? Para destruir ese satélite de ahí O incluso para terminar de destruir el planeta Darme un segundo Lo voy a colocar justo aquí Y ahí está, lo coloco Y a ver qué tanto estalla ¡Bum! Prácticamente lo he destruido entero El satélite Vale, esto es una completa locura De hecho, ¿sabéis qué? También voy a destruir ese ovni ¡Bum! ¡Chao! ¡Oh! Lo siento mucho, marciano Pero vas a morir en 3, 2, 1 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es el nivel 30! Ahora puedo pasar A la prisión de máxima seguridad Una completa locura ¿Qué? ¿Ya llegaste a la prisión de máxima seguridad? ¡Tramposo! No, no soy un tramposo De hecho, ¿sabéis qué? Me está costando muchísimo destruir esto con estas armas ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a ir a la tienda Y a ir a vender Voy a comprar el arma más poderosa de todas Con eso, 100% voy a destruirlo todo ¡Este arma de aquí! El de agujero negro ¡Que cuesta 5.000 Robux! ¡Ey, agüita! ¡No puedes comprar algo de 5.000 Robux! ¡Ni ni siquiera de un Robux! ¿Qué? ¿Estás seguro de eso? ¡Claro que sí! Porque comprar Robux es hacer trampa Ahí está Voy a comprar esto de aquí Vale, ahora sí estáis completamente acabados Mira esto, Mike ¡Oh, la madre! ¿Y esa cosa qué es? Mira, yo tengo un tiburón El tiburón no sirve para nada Hola, chicos ¿Queréis ver lo que destruye este arma de aquí? ¿Qué haces con ese juguete? Seguramente no sirve para nada Esto es un juguete, estás diciendo De hecho, también tengo esto de aquí Ahora vais a ver ¡Oh, se ve muy bonito! En 3, 2, 1 ¡Boom! ¿Quién? ¡Mochila llena! Me da exactamente lo mismo Ligo destruyendo Voy a probar esta granada de aquí En 3, 2, 1 ¡Dios! ¡Acabé de destruir literalmente toda la casa! ¿Quién? ¡Pibu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Destruí una casa de solo una granada! ¡Metan solo una bomba! ¿Qué ocurriría si coloco esto en un planeta? Definitivamente esto va a ser una completa locura Pero de hecho voy a ir a la máxima seguridad A la prisión Vamos a ver en cuánto tiempo la puedo llegar a destruir Voy a colocar esto justo aquí dentro de la prisión Eso es Y vamos a ver Qué tanto poder destructivo tiene 3, 2, 1 ¡Yos! ¡Qué lag! Vale, esto ha dado muchísimo lag Acabo de llenar todo de una explosión Vendo de nuevo ¡Qué locura! Ya sé que es una completa locura Tengo literalmente el mejor arma del juego Acabo de destruir la prisión de un solo golpe De hecho también voy a destruir esto de aquí ¡Boom! ¡Chao! Y tan solo un estallido destruyó todo De hecho voy a colocar aquí la bomba Vamos a ver qué ocurre Debería destruir todo Ahí está ¡Dios santo! Vendo Y voy a mejorar mi mochila Aquí está Vamos a mochilas Y voy a comprar esta que tiene medio millón de espacio No, 75.000 de espacio O esta de aquí Vale, me voy a esperar un poco más Voy a meterme por aquí dentro Voy a estallar por ejemplo este camión de aquí Luego voy a estallar eso de allá al fondo Vendo de nuevo De hecho ya puedo comprar esta mochila ¡Listo! ¿Qué os parece? A mí me parece que sos un tramposo ¡Un maldito tramposo! Oye Mike No, no destruyas, no destruyas Que esto es para mí Mira, de hecho voy a destruir todo eso ¡Aaah! Acabo de destruir un planeta entero ¿Qué pedo? ¡Maldito tramposo! Ala, no te voy a dejar destruir nada No te voy a dejar destruir nada ¡No, no seas así! Por favor, necesito tener puntos ¡Bum! La estoy destruyendo todo de un solo golpe ¡Bum! ¡No amigo! ¡Qué lag! ¡Bum! Y ves ese cohete también ¡No, no, no! Este es mío, este es mío ¡Quítate! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mis cosas! No te voy a dejar destruir nada 400.000 dólares acabo de ganar en un segundo ¡Ay, Agüita! ¡Eres malvado! Ya lo sé, ya lo sé Y cómo me gusta Y de hecho ahora me voy a ir A la gran pirámide del desierto Nivel 35 Voy a ver si puedo destruir toda la pirámide ¡Wow, wow, wow! He hecho un agujero Y ya mirad lo que he hecho Pero ahora, ¿sabéis qué? Voy a colocar esto justo por aquí Y vamos a ver cómo estalla la pirámide ¡Dios, qué locura! Vendo todo esto Ya casi tengo un millón Definitivamente Estas son las mejores armas del juego ¡Ah, maldita! ¿Por qué? ¿Cómo pudo ser que no se haya superado tanto? ¡Mira eso, mira! ¡Bum! De hecho también te voy a robar el faro ¡Bum! ¡Ostras! He salido volando ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita! Ni siquiera te sirve el faro Si me sirve el... Mira, vendo y compro Vendo y compro ¡Maldito, vete a otro nivel! Y voy a comprar de hecho La mochila de un millón doscientos cincuenta mil Y ahora ya puedo ir Al nivel del castillo ¿Qué ocurrirá si destruyo el castillo entero? Mirad, chicos Venid aquí al nivel del castillo Vais a ver cómo lo destruyo ¿Qué? A ver, es imposible Que destruya el castillo De un solo golpe Mirad esto, chicos De un solo golpe voy a destruir Todo el castillo ¡Ja, eso es imposible, estúpido! Voy a colocar aquí esto ¡Bum! Pero no, todavía no Todavía no lo voy a terminar de destruir Ahora sí Coloco la bomba Y mirad cómo destruye esto ¡Tres, dos, uno! ¡Bum! ¿Qué? Mirad eso No, no Tiene que estar haciendo algo ilegal Estoy seguro ¡Sí! Tiene que estar haciendo trampa Esto es demasiado Y ahora mira, 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 mira ¡Wow! ¡Ah, maldición! Paso de jugar con un tramposo ¡Me voy! ¡Ay, yo también! No quiero jugar con tramposos ¡Adiós! ¿Qué? ¿Tú también te vas a ir, mía? ¡Ay, si se van ellos ya no es divertido! Así que también me voy ¡Toma! ¡Toma, agujero negro! ¡Ve, ve, ve! ¡Toma! ¡No! ¡Ah, estás haciendo trampa! ¡No me gusta así! ¡Ah, Dios mío! Así no tiene gracia Pero bueno Hemos conseguido la mejor arma de todo el juego Suscríbete si te ha gustado el vídeo Aquí tendrás otros que puede que te interesen ¡Chao!